Como ya sabéis, estuve sorteando hace unos días, dos pases de batalla Os recuerdo que si sois nuevos, suscribiros al canal, hay tío la campanita, hago directo casi diario Os recuerdo que hoy estaré en directo a las 4 horas españolas, así que os espero en el directo de hoy También están anunciando los ganadores por el directo Y nada chicos, sin más dilación, empezamos con el vídeo Y por aquí tengo los participantes del sorteo, como veis aquí en pantalla Estos son los participantes Y nada, vamos a empezar con el sorteo chicos, muy sencillo Encontré una página ahí muy sencilla, que me deja hacer sorteos por nombres Y nada chicos, os recuerdo que estoy dejando el ganador aquí en la comunidad Y en mi Twitter, el Twitter lo dejaré en la descripción de mi directo Y nada chicos, empezamos Vamos a, con esta página, como veis aquí tengo los nombres de los ganadores Y ya los tengo ya todos puestos Y nada, aquí puedo elegir a uno O a dos ganadores Así que vamos a elegir solamente uno en principio Y ya después damos el segundo ganador Así que le vamos a empezar Y la página tiene que ir cargando Y me da un ganador Vale, el primer ganador es Farrenguex2803 Así que muchas felicidades Por estar por aquí, por participar en el canal Y ser activo compañero Así que muchas felicidades Así que te espero en el directo de hoy O me pondré en contacto contigo Por Twitter O por la comunidad de YouTube Vamos a dar un segundo ganador Chicos Os recuerdo que estaré en directo hoy Vale, estaré en directo hoy Vale, vamos a volver a apuntar los nombres de los ganadores De los participantes, perdón Vale, lo vamos a volver a enviar Para Buscarle el segundo ganador Ahí está, le damos aquí a generar Y nos está buscando Como veis Tenemos Aquí Otro ganador A ver si la página carga Y nos da otro ganador Vamos a ver Quien es el segundo ganador No Que ha pasado Que ha pasado No me ha dado el ganador Que raro esto Bueno, vamos a volver a recargar la página Para que me dé el ganador Vale, voy a volver a recargar la página Volver a apuntar los nombres Como ya los tengo yo aquí guardados En control C Vale, aquí están los participantes Vale Ganadores Correcto 1 Y vale, le damos a enviar chicos Y está cargando la página Ahí está chicos El segundo ganador es Nico24 Así que Nico, muchas felicidades Estad atentos al directo de hoy Que quisiera ponerme en contacto contigo Así que chicos Os espero en el directo de hoy Muchísimas gracias por los que habéis participado Y os recuerdo que estaré dando el ganador Por aquí, por la comunidad del canal Y por Twitter Así que chicos Muchísimas gracias a todos los que estáis participando Y nada Os recuerdo que estaré haciendo más sorteos de pavos O de pases de batalla O de skin Así que chicos Muchísimas gracias Y nos vemos en un próximo video Adiós Y nos vemos en un próximo video